Los diseñadores, que ya diseñan para grandes marcas, ahora os pongo un par de ejemplos. Bueno, esto es lo último. Aquí se mezclan las marcas. Luis Vuitton con una R.A. Y la North Face con Gucci. La Gucci. Las alitas de Valencia. Ahí las tenis. El que es tirazo lleva aquí las chicas. A ver, que parece que se lo grabo, tía. También hay tíos raros, eh. Hay que dar a medio de los encuentros, no sé. Pero hay un montón de gente de Matrix. Bueno, Matrix Futurista incluso, una cosa. Y medio ninjas, y... ¡Uff! Son señores para mi propio. Me ha costado abrir esto, eh. Mira, ya vamos a abrirlo. No hay nada, tú. No voy a hacer nada. No lo dejo así cerrado. Amigato gozaimasu. ¿Quién dijo que la Guinea se jodía con el transporte? ¡Ay! ¡Qué cosa más rica! Hay un montón de tías. No sé lo que ofrecen. No sé si... No me entero muy bien. Ya ha llegado la plástica. Ya están todos los días privando. Sin techo. Los chavales que elijan ser sin tucho, eh. Por convicción. O por interés. Pero bueno, en caso es que aquí están todos privando. Acabo de entrar en el círculo del misterio. Hay muchas cosas. Entre ellas, me... No sé. Puedes entrar a la sala de la línea de Berrug. Esa que se ha llegado el cocio. Sí. Aquí hay anuncios. Una habitación para dormir 24 horas abierta. Que vale 6 euros. con carne, sala de riempón y tal, bolos, y luego aquí gimnasio con maniobras militares. ¡Como allá! ¡Como allá! ¡Como allá! ¡Como me han explicado, pues la gente ofrece sisas! Hay un par y tienes una sisa por 3 euritos. Bueno, y ahora ya me vais a perdonar, pero voy a entrar a Kentucky, ¿no? Es algo que hace en todos los países. Vamos a probar aquí la carne. Vamos a ver. Sí, José María. Ya estoy aquí. Manta gente. Mucho menos gente. Vaya paso de cebra. Mirad qué guapo. Hay máquinas listas prácticamente en cada esquina de cada edición. Y te vienes poniendo jambos lo que vale en las calorías que tiene. Claro, los ingredientes yo sé ya, pues bueno. Con la foto me ha servido bastante, ¿no? Oye, pues me he empezado a grabar todo el copón. Nada, imposible. No sé. Esto me ha cobrado. Bueno, 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 mañana ya nos Dragon, vamos, y tengo un poco de queso y pan en la motila. Para correr. Ensaionara, baby.